A tres días de la captura de Aldrin Miguel Harkin Harkin, presunto jefe regional de una organización criminal que opera en Colima, esta mañana aparecieron dos mantas con mensajes amenazantes, firmadas supuestamente por el cártel Jalisco Nueva Generación, al que pertenece el detenido. Ambas mantas fueron colocadas en el puente sobre el libramiento Ejército Mexicano, una cerca de la Fiscalía General del Estado y la otra al cruce con Avenida Universidad en la colonia oriental de la ciudad de Colima. El mensaje va dirigido a alias Elvaca, miembro del grupo con quien sostienen una confrontación en la entidad, que suma ya 49 días de violencia continua y que hoy suma más víctimas. En la cabecera municipal de Minatitlán, un hombre fue asesinado y otro quedó herido de gravedad tras ser atacados con arma de fuego a la mañana de este miércoles dentro de una vivienda de la calle Miguel Hidalgo. Los homicidas llegaron al lugar casi a las 8 de la mañana a bordo de un vehículo.